...radical. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo le va? Un gusto como siempre recibirlo. ¿Cómo le va Andrea y Víctor? Cantado de saludarlos. Bien, bien. Nosotros estamos acá viviendo en Argentina. Usted también ya está de vuelta, de regreso. Sí, hace falta ya. Así que es toda una experiencia extraordinaria, ¿no? Transitar por estos días acá en el país. Sí, no, estoy trabajando como en los viejos tiempos, digo siempre con unos kilos más, unos pelos menos, unos años más, pero con la misma pasión de siempre recorriendo a la provincia para tratar de caracterizar adecuadamente y cotejar con las caracterizaciones que hagan instituciones intermediarias el actual momento político, ¿no? Claro, claro. Voy a visitar sociedades de fomento, centros de jubilados, cámaras de comercio, sindicatos. Y bueno, les puedo decir que de esos encuentros me queda la impresión que cada vez la paciencia, o mejor dicho, que se está empezando a enojar la gente con el gobierno. Y bueno, la paciencia se agota frente a la falta de respuestas. ¿Cuáles son las respuestas que está demandando la gente hoy? O sea, ¿cuáles son esas prioridades, Ricardo, de lo que usted está recibiendo de estos portavoces, no? Sí, bueno, claro. Yo le pregunto, no hago actos allí, ¿no? Me reúno con los presidentes de las instituciones, con los dirigentes barriales, los dirigentes de la tercera edad, bueno, dirigentes de las cámaras de comercio y sindicatos para preguntarle acerca de lo que piensan sus representados. Bueno, por supuesto, quieren que aumenten los salarios, no les alcanza. Quieren que la inflación se detenga, porque lo cierto es que más allá de los festejos del gobierno acerca de la reducción, desde el punto de vista de la gente que vive en un salario, los presos, el acceso a los productos indispensables para poder vivir, se les hace cada vez más altos, ¿no? Quieren que estén tan preocupados porque el desempleo empieza a crecer, todos tienen algún amigo que o fue suspendido o fue despedido, todos tienen noticias en los pueblos de que cierra o está por cerrar una fábrica, en fin, todas estas cosas. Los jubilados, ¿para qué les voy a decir, no? Y las obras sociales, los caras que son, lo difícil que es atenderlas, las tarifas, lo mismo. Bueno, todo tiene que ver, básicamente diría yo, por lo menos por el lado del sector al que visitó más, con los salarios y con el empleo. Desde el lado del comercio y la empresa, con la caída de la actividad económica, con la caída del consumo. Están vendiendo algunas en comercio, es el 60% de lo que vendían o el 50% y con un aumento también de los costos fijos muy importante. Claro, es decir que el tema económico y el día a día, ¿no? La supervivencia es lo que más preocupa y también el tiempo que le están dando al gobierno, ¿no? Porque hasta ahora teníamos esta percepción general de que, bueno, tiene apoyo, el gobierno tiene apoyo. Pero la agenda económica viene acompañada últimamente de un montón de cuestiones que para nosotros, ¿no? Para el equipo de la vuelta completa, aparecen como dislocadas, como distópicas. Ayer, por ejemplo, trascendió la visita de seis diputados de la Libertad Avanza a Astiz y a, bueno, y a otros represores. Le digo Astiz porque es el nombre más emblemático, claro, de lo siniestro. Primero, ¿no? Una reflexión de su parte acerca de esta visita. Y segundo, ¿cree que estos temas también tocan a la sensibilidad popular en este momento o es solo económico? Mire, yo creo que la preocupación es más que nada económica por ahora. Pero seguramente también estos hechos que vamos conociendo van a ir impactando en la sociedad. A mí no me sorprenden, ¿no? Bueno, yo decía en la campaña que la Libertad Avanza reunía, bueno, lograba adhesiones en un sector de la sociedad que tenía una mirada negatoria, justificatoria, reivindicatoria de lo que había ocurrido en el terrorismo de Estado y no era necesario ser muy inteligente para decir eso, ¿no? Alcanzaba con él algunos diarios y conocer las posiciones que había tenido, por ejemplo, la vicepresidente o lo que decía el presidente acerca de los excesos, que no había habido terrorismo de Estado que, bueno, había habido excesos en todo caso y de alguna manera justificaba lo que había ocurrido lo que también revelaba sus pocas convicciones democráticas Una persona que no tiene ninguna o muy pocas convicciones democráticas puede encontrar una razón que justifique el terrorismo de Estado ¿Qué tal, Alfonsín? ¿Cómo le va, Víctor? Lo saluda ¿Cómo le va, Víctor? Muy bien ¿Y la utilización de recursos del Estado para realizar este tipo de visitas? ¿Se utilizó una camioneta oficial? ¿Y terminar reivindicando a la salida de esto el terrorismo de Estado? Porque ya no es negacionismo, es reivindicación del terrorismo de Estado Sí, eso es lo grave ¿Merece algún tipo de condena? Yo creo que la visita a la... Me enteré ahora que había sido en una combi de la legislatura No, creo que eso no suponga ninguna infracción Ni siquiera la visita, por supuesto Cada uno que haga lo que quiera Yo le pido a los argentinos que tengan en cuenta De qué lado o dónde, en qué fuerza están los diputados Que tienen una mirada favorable a lo que ocurrió en la dictadura militar Pero lo grave es efectivamente las declaraciones que hacen reivindicatorias ¿No es cierto? Algunos de ellos dijeron que no son terroristas, son héroes Que combatieron, los compararon con los héroes de Malvinas Bueno, eso es un horror Pero si la sociedad no reacciona como correspondería Desde mi punto de vista Por más que nosotros, desde la política Desde las fuerzas democráticas Y políticas y sociales Digamos Lo que tenemos que decir Bueno, seguirán estos señores Diciendo cosas como estas Y no solo es responsabilidad de los políticos Tratar de generar conciencia acerca de lo que representa esto En algunos países, como por ejemplo en Alemania Está prohibido reivindicar o negar el genocidio También podrían hacerlo otras instancias Que están en condiciones de influir sobre la opinión pública Para generar conciencia acerca de lo que representa esto No es una visita humanitaria Son visitas que se hacen Para reivindicar y para tratar de Bueno, resignificar todo lo que ocurrió en la Argentina Desde la dictadura hasta hoy, diría Nosotros, en 40 años de democracia Hemos hecho lo que en ningún país del mundo se había hecho Y en este sentido somos un ejemplo Se los aseguro, no exagero Somos un ejemplo para el resto del mundo Bueno, estos señores pretenden Interrar la idea que todo lo que se hizo fue un fraude Que la justicia fue injusta Que no existieron los hechos que se pudieron probar en la justicia En fin, no creen en la actuación de la justicia Durante todos estos años de democracia en la Argentina Tal vez crean en la justicia de la dictadura No lo sé Más allá, Alfonsín, de que yo comparto con usted Que no solo un tema de la política Se debería tratar de profundizar en estos temas Desde todos los sectores sociales ¿Considera usted que la política Y específicamente los colegas parlamentarios De estos diputados ¿Reaccionaron con la suficiente contundencia A una situación como esta? ¿O esperaban más? No, 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 no Sí, yo por lo menos esperaba que fueran capaces De reunirse para hacer una declaración conjunta Me parece que las circunstancias Ameritaban una declaración conjunta Entre todas las fuerzas políticas Democráticas No sé si desde el lado de las organizaciones sociales Supongo que sí habrá habido declaraciones En el mismo sentido Desde el lado incluso de las organizaciones De los trabajadores deberían expresarse Ojalá se expresara también el mundo empresario No sé si alguna vez se habrá expresado Pero ojalá se expresara también Sobre todo los que tienen Bueno, capacidad grande de comunicación Ojalá dijeran algo acerca de estas cosas Pero tal vez entonces la sociedad Si todos nos manifestáramos Sin ninguna ambaje Respecto de esta barbaridad Que supone la reivindicación de la dictadura Tal vez sería más fácil Que la sociedad comprendiera Que también tiene que manifestarse De alguna manera Hay distintas maneras En las que puede manifestarse la sociedad En los pueblos En las radios En las encuestas En las organizaciones O las instituciones De la sociedad civil Ojalá se expresaran Hablábamos recién De que se está acabando la paciencia De la gravedad De esta visita Usted decía No es lo grave en sí la visita Sino las declaraciones La reivindicación De las acciones De estos condenados Por delitos de lesa humanidad Pero bueno El presidente En todos los temas Es como que Va levantando la apuesta Ayer En víspera De este nuevo aniversario Del ataque A la AMIA El presidente Responsabilizó nuevamente A Irán Por el ataque Del 94 Y bueno Defendió El proyecto Para juzgar En ausencia A funcionarios Iraníes En fin Una agenda Que pone a la Argentina Otra vez En una zona de riesgo Usted ¿Cómo lo ve? Sí, claro Bueno Permítanme decir algo Sobre lo de la selección Que para mí también Es grave Es grave A ver Lo de la selección Tenemos que Valorarlo No está bien Lo que se hizo O nos da miedo Decir Que está mal Lo que hizo Porque lo hizo La selección A la que todos queremos No se hace eso Mejor dicho No lo hizo la selección Esos cánticos Que tal vez Hayan sido Sin pensar Y sin darse cuenta Pero debe haber En el debate público Sobre este tema Una opinión seria Eso no se hace No se puede relativizar Como lo ha hecho El gobierno Las declaraciones Del presidente Y de la vicepresidente Suponen Un mensaje Muy nocivo Para el conjunto De la sociedad Sobre todo Para los más jóvenes Eso está bien No tiene importancia Que se les diga Y no estoy hablando Solamente de Francia Estoy hablando De los países A los que hacían referencia De los países de África ¿No? Porque parece que Algunos no se dan cuenta Que hay una Una doble discriminación ¿No? Bueno Y No he visto que En este sentido Haya habido Declaraciones A mí me parece Que es Muy mal El mensaje Que envió El presidente De la república Y la vicepresidenta Respecto de lo que Ocurrió Con esos cánticos Y me alegra El hecho De que Hayan sido Los propios Miembros De la selección Por lo menos Los que estuvieron Involucrados Los que hayan Pedido disculpas Y ha aclarado Que no tenían Intención De molestar A nadie Porque no se puede Frente a la trascendencia Que ha tenido el hecho Restar la importancia Y decir que Casi casi Que está bien Bueno Está bien Son cosas que pasan Que ocurren O que uno no quiera Eso es como Cuando desfilaban Los caras pintadas En el gobierno anterior No en este No en el anterior En el gobierno De Cambiemos Sí En el matrista Sí Los chicos estudiaban En la escuela Que los caras pintadas Habían puesto en riesgo La democracia Que se habían alzado En dos oportunidades Contra un gobierno democrático Que después La habían hecho otra vez En la década del 90 Y resulta que Esos mismos chicos Que estudiaban eso En las escuelas Los tenían que ver Después desfilando Un 9 de julio Por las avenidas De Buenos Aires ¿Pero cómo es eso? Yo por supuesto Que me manifesté En el congreso Porque estaba en ese momento Con una banca En el congreso Algunos Algunos se molestaron Porque yo dijera eso Pero Dios ¿Cómo vamos a A enviar mensajes Tan Contradictorios En primer lugar Con lo que es nuestra historia Desde 1983 A la fecha Y por otro lado Tan negativo Desde el punto de vista De lo que deben ser Los comportamientos De las instituciones Del Estado Respecto a la democracia En este caso De las fuerzas armadas Y lo mismo Con la selección No hay que Bueno Maltratarlo Ni de Por supuesto Hay que No hay que ensañarse Pero hay que decir Eso no es lo que se hace Yo dije en un Twitter Que espero que la familia Contrarresten el mensaje Que da el gobierno Y le digan a sus hijos No, esto no se hace Exacto Pero además Hay que señalar Una cosa importante Porque se quisieron escudar Diciendo que Francia Era racista Había sido colonialista Entonces la letra De la canción No estaba bien Y no No está bien Porque además La letra de la canción No condena a Francia Por el racismo Sino lo que hace Es revictimizar A las víctimas De ese racismo Exactamente No es cierto Lo que dice la canción Que es lo que dijeron Milet y Villarruel Y lo que trataron De difundir Ahora más allá de eso Usted que es un hombre De la diplomacia Podemos decir Porque fue embajador En España Bueno Pero adquirió Conocimientos de ese mundo ¿Cómo ve el desempeño Más allá de lo ocurrido En las últimas horas El desempeño De la política internacional Desplegada Por este gobierno Que ya se peleó Bueno le faltaba a Francia Ahora se peleó con Francia Con España Con Bolivia Con Paraguay Con China Con Colombia Con Brasil Y sigue la lista Bueno es preocupante Lo que está pasando Por ejemplo Con el Mercosur Es muy preocupante Y no solamente Porque estamos poniendo En riesgo Las relaciones La posibilidad De fortalecer Vínculos En América Latina Para defendernos Mejor en conjunto Frente a un mundo Frente a un mundo Que puede no ser Tan beneficioso O que podría ser Más beneficioso Para nosotros Y somos capaces De actuar en conjunto Pero también Por razones Económicas Debería preocuparse La gente Quiero decir Porque muchísimas De las Por ejemplo La ayuda De la motriz Tiene que ver La posibilidad De que siga funcionando Como hasta ahora Con los acuerdos Que tenemos Con Brasil Sería gravísimo Que pudieran Que se generaran Condiciones Para interrumpir Los acuerdos Que tenemos Con Brasil Que afectan A la industria Automotriz Nosotros importamos Un porcentaje Altísimo De los vehículos Que se fabrican O resamblan acá Como quieran llamarlo A Brasil Es gravísimo Cualquier manual El más elemental Ni siquiera De Relaciones Internacionales Que haga alguna referencia Un manual De ciencia política O de administración Que haga relación A las relaciones Internacionales Diría No hay que pelearse Con los países Uno con los países Tiene que tratar Defendiendo sus valores Y sus intereses De tener la mejor relación Posible Para obtener Lo que hicimos con China Es increíble Gracias a Dios Se pudo resolver Pero estaba en juego La posibilidad De renovar el swap Este Bueno Y Y lo que hicimos Con España No tiene precedente Que vaya el presidente De un país A otro país Hablar mal del gobierno Del país Al que está visitando Eso no tiene precedente Pero no tiene precedente Sí Y Y Y Y no nos No nos hace ningún bien Pero ni si Ya no solamente Desde el punto de vista De las imágenes No es Desde el punto de vista Este De 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 Económico También ¿No? Genera desconfianza Qué inversor Que puede tener Muchos interés Mucho interés En venir a América Latina Y Argentina en particular Porque necesita Muchísimos de los recursos Naturales que tenemos nosotros ¿Qué está pensando? Cuando ve que La Argentina Era conducida Por un señor Que tiene En España Por ejemplo Los comportamientos Que tuvo Y las Desclaraciones Que hizo Respecto del gobierno Español Pero mi hijo Yo no No entiendo Realmente Como Qué creemos Que así nos va a ir bien Está acostumbrado A maltratar Acá Y cree que puede Maltratar también En el orden internacional Eso es muy dañino Para nosotros Muy malo Para la Argentina Ricardo Como siempre Es un gusto Conversar con usted Le agradecemos mucho No Muchísimas gracias Andrea Y Víctor Gracias a usted Un abrazo Un abrazo Chau chau Hablamos con Ricardo Alfonsín Eres Dirigente Militante De la Unión Cívica Radical Repasando algunos De los temas De la agenda Que bueno Tienen Vinculación Con su desempeño A lo largo De los últimos años